Y 59 de la mañana vamos a comentarles detalles que tienen que ver también con la información de seguridad pública. Ayer por la tarde se registró en Empalme un ataque directo contra los tripulantes de un vehículo donde resultaron un abatido y dos lesionados, informó la Secretaría de Seguridad Pública. El tiroteo se registró en la colonia El Zaguaral frente a la escuela primaria Mario Silva Cortés, donde alumnos y maestros se tiraron al suelo para resguardarse. De inmediato se activó el Código Rojo y Corporaciones de Seguridad de Marina, Policía Estatal y Municipal resguardaron la zona. La Secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, dijo que se comunicó inmediatamente con la directora de la primaria cercana al lugar de los hechos, quien le confirmó que los estudiantes estaban fuera de peligro. Les presentaremos la declaración de la Secretaria de Seguridad Pública sobre esto. Mientras tanto, les comentamos que una maestra, de hecho, grabó los momentos tensos que se vivieron al interior de una escuela. Fue la escuela primaria Mario Silva Cortés en la colonia El Zaguaral, allá en Empalme, donde a escasos metros del plantel se registró un enfrentamiento a balazos entre integrantes del crimen organizado que dejó una persona muerta y dos heridos. En redes sociales circula en el que se ven a niños tirados en el piso, mientras son tranquilizados por la maestra, quien constantemente les pedía que se mantuvieran en el suelo. Ahí está el video que dio vuelta a las redes sociales. Así es, trascendió inmediatamente ayer después de la una de la tarde en redes sociales a nivel nacional. También estuvo presentándose en los espacios informativos y la Fiscalía General de Justicia informó del aseguramiento de cuatro armas de grueso calibre, casquillos percutidos y dos vehículos, esto después del ataque directo registrado en la colonia El Zaguaral en Empalme. Y ya tenemos el mensaje que dio a conocer ayer la titular de Seguridad Pública Estatal, María Dolores, del Río Sánchez. ...ocurridos cerca de una escuela de Empalme. Antes que nada, quiero decirles que la comunidad escolar, alumnos y maestros se encuentran bien. Se registró un ataque directo a un vehículo particular. En estos hechos resultó una persona fallecida y dos lesionados. Según información que me proporcionó Policía Estatal, dentro del vehículo se podían ver armas de alto poder, por lo que las primeras investigaciones arrojan que el ataque pudiera deberse a una pugna entre grupos criminales. Uno de los lesionados trató de resguardarse en el interior de la escuela, pero rápidamente fue trasladado para su atención médica. Fiscalía del Estado llevará a cabo las primeras investigaciones. A los ciudadanos quiero decirles que inmediatamente nos coordinamos los integrantes del Gabinete de Seguridad. Me coordiné con el Secretario de Educación y Cultura y con el alcalde de Empalme. Me comuniqué también personalmente con la directora de la escuela, quien me confirmó que tanto los estudiantes como el personal docente se encontraba bien. Minutos después, y siendo la hora de salida de clases, los jóvenes y niños se reunieron con sus familiares. Agradezco y reconozco a la directora y a los maestros que actuaron pensando en el bienestar de sus alumnos. En este momento se encuentran resguardando toda la zona, las corporaciones federales, estatales y municipales en búsqueda de los responsables de esta agresión. A los padres de familia les digo que la prioridad del gobernador y de su servidora es y será la seguridad de los niños y de los jóvenes. Por lo que el gobernador nos ha instruido a reforzar la presencia de las instituciones de seguridad y que este acto no quede impune. No escatimaremos esfuerzos hasta que estos hechos que nos lastiman no se repitan. Siguiendo con este tema, con el mensaje en relación con la titular de seguridad pública, la Fiscalía señala que se reportó una persona privada de la vida que quedó en un vehículo Kia Sorrento, donde encontraron también dos armas largas y dos cortas calibre 9 milímetros. Presuntamente del automóvil salieron corriendo dos hombres con lesiones por impacto de bala. También se aseguró un auto GMC Acadia abandonado a seis cuadras del primer hecho. Los lesionados se identificaron como Carlos, de 22 años, y Martín Antonio, de 34. En las primeras indagatorias se estableció que los atacantes viajaban en dos automóviles sedán, uno rojo y otro blanco. La línea más sólida de investigación es la relativa apugna de grupos rivales por narcomenudez. Pues ahí el mensaje de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Y también María Dolores del Río dijo que por este tema y en este caso aumentó la presencia de los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública para reforzar la seguridad de las familias que habitan en las colonias que integran el polígono de Guaymas Norte. La Secretaria de Seguridad Pública dijo también que a raíz de los recientes hechos que se registraron en el sector, las corporaciones que integran la Mesa de Seguridad implementaron estrategias de prevención y contención en el área. Durante la rueda de prensa refrendó que la Secretaría de Seguridad Pública impulsa con el apoyo de los tres niveles de gobierno la estrategia de jornada permanente por la paz en este polígono que está integrado por las colonias Luis Donaldo Colosio, El Roble, Romero de Champs, Atardeceres, Los Lagos y también Ocotillo. Vamos a estar al pendiente en los diferentes espacios de Noticias Telemax precisamente sobre esta situación, lo que ocurre allá en el sector de Guaymas y en Empalme, que es muy importante darle seguimiento a esto que ocurrió el día de ayer.